Estamos como cada joven en los apartamentos San Fermín de Villava. Hoy nos acompaña Adolfo Marañón, exjugador de Osasuna, presidente de la Asociación de Veteranos de Osasuna. Es entrenador también. De todo un poco. De todo un poco, sí. Bueno, pues mira, de todo un poco vamos a hacer hoy el pescadico es tipo bacalao. Lo que vamos a preparar es una salsita menier, lo vamos a freír. Vamos a meter al microondas una bolsa de guarnición de agroballe. Mira, tenemos el pescadito, pues lo hacemos vuelta y vuelta. Lo vamos a sacar, lo vamos a reservar en ese plato. Y si te parece mientras, metemos la verdurita al microondas cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí, dejamos enfriar un minuto para no quemarnos y a servir. ¿Más fácil que esto meter un penalti o no? Pues de este de quichón dos ya es más difícil. ¿Sí? ¿Tudo es fácil? En el mismo aceite en el que hemos cocinado el pescado, con todos los jugos que han quedado, que ha dejado, metemos la mantequilla y poquito a poco lo vamos ligando, ¿vale? Bueno, mira, ya tenemos esto aquí. Lo hacemos así, siempre con cuidado. A esto le vamos a echar un poquito así de aceite y fíjate cómo brilla. Tenemos el pescado, lo vamos a poner aquí, lo vamos a emplatar. ¿Te atreves a emplatarlo? Ponemos dos en cada uno, hacemos así, le añadimos un poco de perejil y esto es una menier, una salsita para cambiarle un poco el sabor, que no sea simplemente un pescado a la plancha. ¿Qué te ha parecido? Estupendo. Seguramente que será un placer el probarlo con estos sabores tan pescados. Yo creo que sí, sano, más mediterráneo que esto no hay. Pues nos despedimos desde los apartamentos San Fermín con el señor Marañón. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.